he 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 no venidos a una nueva vision de un programa favorita Ponyorni, Como siempre.. Yo soy Pony, detrás de camara subrap el único, el incomparable y al que le dicen madre de niño desaparecido por que llora por el chico F contrerony- el día de hoy tendremos un programa sensacional venga acompáñame,izfruta de la potente merca diseñada para generar en ti jajaja, lets go Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, se ve bien Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te llamas? Melissa ¿Tú? Bea Bea, detecto por ahí un acentillo Extranjerez Ah, sí, somos venecas Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Yo súper bien, acá paseando un poco ¿Tú también? Mira, me has agarrado en mi día más aburrido Hace un mes me habías encontrado un fin de semana yendo a Black Lama Sí, a tomar, tranqui Ahora estoy con la vida saludable Ah, man, ya, o sea, has pasado por acá para irte camino, ¿qué? A la iglesia, a misa Sí, toca misa Misa de medianoche Sí No muestres con quién, por favor No se puede, no se puede No se puede, por favor ¿Pecadora, pecadora? No, ¿cómo vas a decir? Nunca Nunca, nunca Por ahí es un pecadillo, siempre hay Mamá, no escuches Mamá, tampoco escuches Es que tu mamá y mi mamá se conocen Se conocen, es verdad, son amigas, ¿no? Son amigas, son amigas Van a misa juntas a ver Sí, 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 me la hacen Ahí nos presentaron Ahí ya me las encontré en Basclama Más que Me siguen cazando, vos Hermano, ¿cómo vas? Todo bien, todo tranquilo Qué bueno, qué bueno ¿Cuál es su nombre? Atocha 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 ¿Atocha o le faltó una R? No, Atocha, Atocha Sí, ah, pensé que era Antorcha No, 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 no No sé, de repente No, 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 no De repente te prendes y Antorcha No, Atocha, bueno, sí, también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo hacemos por joder Pero en general eso no lo utilizan mucho, ¿no? Les molestaba en algún momento Bueno, a mí me daba igual la verdad ¿A ti igual? Sí Ah, qué bueno, qué bueno ¿Y hace cuántos son venezolanas? Yo hace 22 años Ah, mira tú, ¿y tú? 23 23, ¿están por ahí? Sí Chicas, las veo súper arregladas ¿Dónde se van? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde es el point? Vamos Estamos caminando nada más ¿Y así salen a caminar? No No Así no salen a caminar Claro Y después van a trabajar Sí ¿Qué? ¿Venezolanas de noche en Miraflores trabajando? No, ya va Después vamos a trabajar Yo voy a trabajar Ella ya trabajó Ya Ya está cansadita Es bravo Es bravo, es bravo Bueno, de tal palo a talastilla Sí, sí, sí ¿Y qué proyecto? ¿Qué dice la vida? ¿En qué estado? Ah, pues nada Estoy ahorita full trabajo Felizmente ¿Ya? Mejor que haya ¿A que no? Súper Siempre En todo sentido En todo sentido En todo sentido En todo sentido Por favor La izquierda todavía Está sudadito Está nervioso Ay, qué Calor, calor Me has agarrado, pero Te he agarrado Como no se le debe agarrar, hermano Como no se le debe agarrar Me he agarrado de imprevisto, por favor ¿Y ustedes qué hacen por acá? Están invadiendo ahí a la gente La privacidad ¿Qué hora es? Medianoche, ¿no? Y acá, ya, cenicienta Todas las cenicientas Están yendo, por si acaso ¿Qué sí? Claro Pero ya acabas de llegar Ay, ay Claro Eso fue bueno, eso fue bueno Puntos, puntos, puntos Claro, pues por favor Esa belleza no se encuentra En cualquier sitio ¿No? ¿Pero solterita? ¿Soltera? Sí La verdad que sí ¿Qué ha pasado? Pi, pi, pi Relación a distancia ¿A distancia? Felices los cuatro Nunca Pero más bien siempre O sea, hasta que me fui a Corea Ah, ya Pero escúchame En Corea son chip ¿Cómo sabes? Yo he estado con un coreano Pero de acá No, en Corea ¿En Corea? Sí, sí, sí Y no, no pasa nada Las aparistas se engañan Sí ¿Tú puedes confirmar? No, digo porque O sea, me junté Solita se está vendiendo Oma, ¿no? ¿Y si se puede? No, yo trabajo en una disco Yo trabajo en un salón de belleza Yo soy administradora de una discoteca ¿Administradora? Sí Ay, ay, o sea Que está cayendo Está facturando pero bien Oño, ojalá Ah Ahí, no me puedo quejar Sí, sí, sí Está bien Porque mira, acá normalmente Los venezolanos son rap Una cosa así Sí ¿Tú eres administradora? Bueno, ganada Tú eres modelo, ¿no? No Estilista Estilista, ya, otra cosa Trabajo en un salón de belleza Acá ya no ganaron, ya ¿Reportero, camarógrafo? Sí Estilista, administradora ¡Otra hueva! Pero chicas, estamos dos pa' dos O sea, podemos seguir No, no voy a seguir No, me refiero a que estamos dos amigos Con dos amigas Conversando, ¿no? No, comencemos, somos novias ¿Ah, sí? ¿Qué? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches ¿A cómo la apoyadas? Este 31 Estamos organizando Un evento que se realizará En el club Laotennis Que está en Jesús María Green Callaway Es como que un after del IMAX Festival Entonces están todos invitados Para los que se animen Les espalaremos Esperando, habrá muchas sorpresas, sorteos y más Esperamos, chicos, aparte habrá lindas anfitrionas ¿Ah, sí? Ah, ya me convencieron Un desfile sorpresa ¿Desfile sorpresa? De modelos tops ¿Disfraces? También, exacto ¿De ustedes? ¿Ustedes van a desfilar? Yo voy a desfilar ¿Vas a desfilar? Claro ¿Con qué te vas a poner? ¿Disfrace? Si vas, ahí lo vas a ver Ahí lo vas a ver O sea Me dio el indirecto Ahí lo Ahí lo Ahí lo Ahí lo Ahí lo Ah Hay que agarrar la rápida Pues chicas Bueno, chicas, ahí iría a su evento Para ver, ¿no? Sí, veré Igual ya las veo después Porque la entrevista sale después El 31 La prueba de fuego La prueba de fuego Si es un novio Tiene que haber un piquito Si hay un piquito No les digo más Mucho show Mucho show No, no pasa nada Ok, perfecto Bueno, tú me contaste Que ahora vas a entrar a trabajar Sí, entré a trabajar Que tú ya saliste Sí ¿Qué hacen juntas? Si una entra y la otra sale Ah, porque vamos a ir a comer Y después yo me voy a entrar Y esa Aparte también vivimos juntas Pues ¿Qué? ¿Por acá? Ah, vivimos en Surquillo Ah, ya Esa es mi zona Nosotros estamos buscando Roomy también, ¿ah? Por ahí si le sale un cuartito Ya tenemos a mi mamá ¿Ah, ya es tu mamá? Sí No, pero tu mamá también No, 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 no Bueno, ¿y qué es? Que es un cubano Cubano con ese swing, papi Mira, 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 esa pinta Ese chocolate, papi Parece cantante de salsa, mi quien Puede seguirme en las redes Atucha 3.0 Atorcha Atorcha Perdón, Atorcha Atorcha ¿Qué significa Atorcha? Atorcha, es mi religión Soy hijo de la lengua Ah, ok, ok, ok Hermano, y la gente te sigue ¿Por qué? O sea, ¿qué haces? ¿Qué promocionas? ¿Qué vendes? Ya, a ver, yo hago humor Hago cosas tristes Reflexiones Lo que se me ocurra, ya, normal Perfecto Humor, humor, ¿ah? Un chiste, papi Ah, un chiste A ver, papi Está fijo Un chiste ahora mismo Tengo un reto para ustedes ¿Les gusta la plata? Claro Obviamente Obviamente ¿A quién no le gusta? ¿A quién no? Eh... Me hizo, me hizo La italianada me hizo La de... Estupidad Yo tengo un billete Lo voy a poner en tus dedos Lo voy a soltar Si cuando lo suelto, tú lo agarras Es tuyo Te lo llevas los 20 dólares Si no lo agarras Tienes que dar un pico Tú decides Tú decides Tú decides Tú decides a mí O a ella Vale Hey, man ¿Cómo estás? Hey, estoy bien ¿Y tú? Estoy bien, ¿sabes? Un poco caldo Sí, un poco caldo Pero es bien Sí, es un poco caldo ¿De dónde estás? Switzerland Switzerland ¡Ah, genial! ¿Y cuál es tu nombre? Robin 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 Hood Exacto ¿Alguien te ha dicho que te pareces como Superman? Henry Cavill Henry Cavill Henry Cavill Sí Tu pareces como él, ¿sabes? Es maravilloso Porque algunas personas me dicen Pero él es como El hombre más hermoso en la tierra Y solo puedo ser la versión de él Sí, sí, sí Gracias Tú eres como una pequeña versión Sí Porque él es muy grande Sí, y él es hermoso Sí Tú también eres hermoso Sí, pero él es hermoso Si no soy la primera persona que te dice eso es porque es verdad Sí, tal vez haya un aire o algo así Sí Ahora que sabemos que eres Henry Cavill de la España ¿Puedes tomarme a Machu Picchu para volar? Claro, vamos ¡Vamos! Que dice en Cuba Kimben que la vida es una sola Kimben en Cuba es Kimben por lo que sea Hoja Vizca Tuerta Ah Venus Válida Lo que sea Se le da Madre, familia Casadas Se le da Abuelitas Se le da Monjas Se le da Monjas Se le da También Antorche Va todo Va A 3.0 ¿Y por qué no 2.0? ¿Por qué 3? No, 3 3 superior Es como la USB 2.0 Es rápida pero ya subió la 3.0 ¿Cuánto te falta para el 4, mi papi? No, el 3.0 ahí me queda No, no va No va a subir No va a subir al 4.0 No, 4.0 No, el 3.0 Bueno, hermano ¿Sabes que acá para terminar la entrevista yo voy a decir que te voy a meter un upgrade a 4.0 para que nos vayamos bien y que me acompañe y ahí cerramos la entrevista papi Dale, dale Ok, ok Atoche pero mira que tú estás en 3.0 yo te quiero subir a 4 Ah, ese es otro nivel Hay que superarse es que sí, sí Hay que subir Hay que subir Bueno, vamos a que te ponga en 4, papi Vamos Mira Estos son los 20 dólares La posición de la mano es así como una tenacita de cangrejo Entonces yo los voy a soltar Si cuando los suelto los atrapas son tuyos Si no, tú tienes que elegir si me hace un pico a mí o a ella Ya ¿Estás lista? Pero cuenta por lo menos 1, 2, 3 Yo estoy pensando que va a contar 1, 2, 3 No, no te pregunté ¿Estás lista? Eso en Venezuela no es así Cuenta 1, 2, 3 Ah, ya con ella jugamos 1, 2, 3 Pero ahora tú decís a mí o a ella No, a ella ¿A ella? Así va ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué bien el amor, weón! ¿Quieres jugar tú? Ya, pero acá producción, producción A ver, me voy a por interno Sí No voy a repetir No voy a repetir Me dice producción O sea, en todo caso si es que tú juegas tendrías que darme el pico a mí ¿Estás segura de producción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, se desinfló! Producción Producción ¿Qué ha pasado? Ah, ya Ahora sí Es la misma regla Es la misma regla Es la misma regla ¿De verdad está? Me pegan, sí Me van a pegar En el cachete No, cachete Hola Ya está Al cachete Lo saco como la ¡Gracias! Claro, gratis Sales agua Y aparte de eso ¿No estás en algún otro proyectito? Sí, claro O sea, estoy full con el tema de redes ¿Ya? Y me estoy metiendo ya al lado de Por ahí sale algo de Como me gusta hablar Te habrás dado cuenta que me gusta hablar Y suelto la lengua así solita Sí, sí, sí Esa lengua Por ahí que sale un proyectito muy bonito también Para redes y tele Por ahí Ah, man ya Mal en el amor Mal en la fiesta Ah, pero en los negocios Pero más en los negocios En el trabajo En el trabajo Nunca, nunca Nunca Una tenía que funcionar Al menos, ¿no? Sí, sí Una tenía que funcionar Yo hago todo bien ¿Sí? Todo mal Me sale todo mal En el amor En el amor Hiciste todo bien Pero no soy yo Son los demás Claro Estás pecando de ingenua ¿Tú crees? Un poquito, ¿no? ¿Qué me recomendarías? Yo te recomendaría que ahí Que agarres un poco de calle ¿Qué es? ¿No? Escucha, me ha dejado mala ¿Por qué? No, olvídate Mira con quién estoy Fucking Ronnie Tú solito No, no va No lo sé, no creo Ah, mira, te la subo Mira Que no sean 20 Que sean 40 Pero a mí no Pues dale a ella No tienes que repetirlo con ella ¿Ah? Con ella yo repito lo que quiero Con ella y su mamá Con ella y su mamá Mucho respeto, ¿no? Siempre, toda la vida Ahí a tu mamá Que en paz esté Que en paz esté con Dios Con la divina providencia Ya, amiga, rapidito Venga, acá la hora también ¿Va? Ya, no aguanto más Dale, pico Yo tampoco Ya, amiga, listo No, así, así El cangrejo Cangrejo, el cangrejo Y dice ¿A ti te cuento? Sí Ya, tres Dos Uno ¡Venga, no voy a dar! ¡Una cosa! ¡Sos 40! Porque si te quisiste La tocada me dublaba ¡Oh! 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 Solito, acá ¿Ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿De eso se trata? Acá, nos pegamos solitos No, yo creo que están solteros pero nunca solos Según lo que he visto ¿Ya? ¡Oh! 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 Sí, 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 sí Bueno, si me ponen en evidencia a mí, yo también lo pongo en evidencia a ustedes, pero no caigo sola. Acá el bandido es ese, yo soy hombre de familia, tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Confirma? Sí, confirma, confirma. ¿Ah, tú eres el bandido? Él es el bandido, es el bandido. ¿El coreano le dice? ¿El coreano? ¿Ah, él es el coreano? Él es el coreano. Sí. Chipichay. ¿Me tengo que pagar? Él hizo públicamente que si lo atrapaba iba a ser doble, así que... ¿Pero no aceptaste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí, jugué. ¿Le ibas a achapar? Obvio. ¿A mí? Obvio. ¿De verdad? A ver, a ver, quiero ver. ¿Ya perdiste? ¿Ya perdiste? ¿Pero jugamos de nuevo? No. Ok. Yo no me diste una segunda oportunidad. Exactamente. ¿Es el cachete o no es el cachete? Dale, dale. 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 Te voy a dar la billetera. Ya. Dice así. Eh, bueno, he perdido. He perdido. Atrapó el billete. Los 40 dólares que hemos ganado en todo un mes. De videos, de videos, este, posteados en redes. Son 20. 40. Chévere. Ven, mamonos. ¿Qué se? Amigo. Amigo. Ronnie, chao. Hoy se me hizo. Por 40 nomás. No, 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 no.